muy buenas a todos bienvenidos de nuevo al canal mi nombre es chamori y hoy estamos en el tercer episodio de arc de aberration he estado haciendo la casa en piedra he estado haciendo muchísimas cosas que ahora os voy a enseñar a Jetta me cogí y subí lo que es un vídeo de junto a haciendo lo que es el coliseo para el tema de los eventos como bien sabéis aparte de yo hacer esta serie también bueno pues también soy admin junto hago con ellos lo que es el serve y nos vamos a hacer también como es un serve pv vamos a hacer también una serie de eventos y bueno y muchas cositas que ya irán llegando al canal entonces por eso ayer estuve subiendo lo que es el vídeo o subí lo que es el vídeo de haciendo el coliseo de que es queremos hacer como si fuese una ciudad toda en bronce y va a quedar chulísima bueno vamos con el capítulo de hoy os voy a enseñar la casita ya más o menos tengo aquí he agrandado algo la casa y como estamos en navidades pues qué mejor que el palito y el gorro de papá noel no bueno pues esto es para llegar esto todavía está todavía ha terminado o tenemos que cerrar también cerraría aquí porque esto para llegar con los voladores vamos a guardar el palo y entramos cuando dejemos los voladores pues entramos por aquí hacia la casita aquí tenemos una sala que ya iré pensando a ver qué hago pero está la que se está traspilla lleva donde estábamos antes está la cabrilla y eso y bueno pasamos por aquí bajamos la escalera y esto lo que hace es llegar al garaje de dino aquí vamos a meter todos los dinos que tengamos y vale y por aquí entramos a la parte donde teníamos antes está el hemis y los hornos aquí tenemos puesto la puerta aquí en el en el medio en medio lateral aquí tenemos la cama con algunos armarios aquí está la trampilla que va para arriba como he dicho antes algunos armarios y tal no he puesto aquí más morteros vale más armario se me ha muerto una nutria por falta de comida y éste también le tengo que poner está a subir niveles bueno tenemos aquí el perrillo otro perrillo que está meado como el otro se nos lo mató megalosaurio ese pues también a otro que aquí construyendo tiene un montón de 24 niveles chaval vamos a subirle aquí la carga la comida y el daño está ya tengo y nuestra cabrilla enciéndete porque no te enciendes ahora eh no a ver porque no te enciendes ahora jejeje vale y por aquí salimos y he puesto todo esto lleno de pincho de puerta está esta es la otra puerta que da también el garaje y por aquí por aquí hay alguien en un dragón ah mira allí está ya tenemos aquí nos han puesto aquí también casitas por aquí por allí más arriba también así que la gente ya se está viniendo aquí bueno lo que voy a hacer como no quiero perder mi cabrita la voy a dejar aquí vamos a apágate ahí vale he estado haciendo flechas narcóticas 172 llevo aquí he estado haciendo también las dos ballestas y una espada me he hecho los hornos están aquí ya se ha acabado la madera tenemos 71 por aquí y 189 por aquí aquí tenemos más comida seguro no sé se ha acabado la madera a ver eh ahí mucho me está ahí siguiendo ¿no? sí como se escucha el eco esto por aquí encendemos fuego aquí hace falta más ya está todo y aquí también está todo puede pero de esta manera voy a adentrarlo aquí a la madera sí ok vale pues hoy lo que quiero mira esto da un montón de cositas hoy lo que quiero es ir allá por un carnívoro ya para tener montura ya definitiva ¿no? porque con el dodicuru no creo que eso no ah vale un parasol o te mato compañero podréis ver que tengo ya soy nivel 170 pero porque como estuvimos ayer construyendo el el coliseo por eso entonces empecé a subir de niveles y ya he llegado al máximo así que me subió al final más peso y menos menos vida pero bueno me tenía que haber subido al revés un poquito más de vida a ver aquí bueno pues vamos quiero ver algún ¿lo que es? un pez lol pedazo de pez no lol no te vayas si se podrán montar y todo ya que te digo que te mato vale vale pues vamos a ir a ver si vemos algún esperemos no morir ahí llevo voladoras también eh si vale aquí vamos a cargar una y a cargar a otra si me quiere coger una hiena y un rastro hoy que no se me olvidó lo que necesitaba para la montura espérate vamos a volver ya que estamos aquí al lado y nos llevamos también lo que es la montura y así podemos venir montadores ya ¿no? vale a ver a ver que hace falta como se llama la hiena tío esto es raba que era vale nivel vale nivel no fibra piel a ver esto lo paso por aquí y esto por aquí ah mira el pescado se le voy a dar a la nutria que no se muera de hambre que está ya pobrecita ahí uy estaba ya muriéndose eh mira mira como come y el otro aquí vale hemos dicho monturas y aquí vale un poquito más voy a hacer la montura ahora vengo chicos eh mira que contento se pone ahora vengo voy con los palos venga bebe bueno pues vamos a ver si encontramos algo y no y no nos mata esta planta todavía no sé lo que hacen tío la planta carnívora se esconde no sale pero pero no no sé si atacará a los animales solamente porque a nosotros no de momento no los personajes no le hacen nada no sé qué una cajita una caja de explorador una caja de explorador que están no se han metido no se han metido este rato también vale Ahí va Vale Ok, ahora necesito Prime, me lo va a dar Me lo va a dar Te vas a morir No, estoy aquí también Me ando el rastro y ha venido esos dos Te salve al culo, eh Que tal, que va Iba también a uno que era nivel 110 Pero igual, no pasa nada Hostia No pasa nada, ahora había también Estoy aquí con este rastro y ahora ¿Tienes hay prime? Sí, seguro Tírenme un poquito el fuego Ahí tienes Te voy a preñar ¿Ah, sí? Del bicho ese, sí Ya me lo enseñará Mira No se ve todavía No, todavía está delgadita Ya me irá enseñando progresión, a ver qué tal Muy bien Pues voy a ver si sigo con esto Hasta luego Qué buena gente aquí en el servidor Enseguida le dice que te deje cualquier cosa Y enseguida te lo dejo Incluso los ha liado Pues ya nos enseñarán A ver Cómo va saliendo el bicho de la barrica El Reaper Vamos a subir de nivel Al final nos ha quitado la hiena Pero bueno Al final ha sido por un bien No sé yo si no me llega a ayudar Igual me mata Igual me mata Pero bueno A ver Ellos están por aquí arriba Ahí arriba Ahí arriba Esa parte de arriba Es donde ¿No ves? Donde veis la plancha Y veis el bronce Donde se hace todo El poblado Donde hicimos ayer el coliseo Me encanta el raptor Es uno de los animales preferidos Junto con el grifo También del Del otro Ark ¿Esto qué era? ¡Un topo, tío! ¡Un topo! Yo quiero un topo Esto creo que era con miel ¿Puede ser? Yo quiero un topo, tío Y por lo que veo Colecciona Colecciona las gemas, ¿no? A ver si encontramos miel Aquí venimos a poner el topo Mira, ahí hay otro ¿Qué nivel es uno? Este y ese A ver Nivel 40 Más raptor ¿Cuánto hay aquí? Nivel 40 Nivel 36 Nivel 108 Pues no está nada mal Pues encontramos algo de miel Y venimos a por él ¿Vale? Miel suele ver entre las piedras ¿No? Buenas Muy buenas ¿Qué tal, tío? ¿Qué tal, tío? Mira, aquí Picando el cristal que pueda, vaya Muy bien, tío Oye, ¿tú no sabrás dónde puedo conseguir miel? ¿Miel? Espérate, espérate, espérate Más o menos No veo con el puto traje Entre Entre 40, 50 Y 20, 30 ¿40 y 50? Vale Ok Ok, ok Vale, perfecto, tío Nada Voy a ver si encuentro Para batamear Uno topo Suerte con eso, tío Venga, muchas gracias Nos vemos Hasta luego Hasta luego Bueno, chicos Llevo Como media hora Buscando Llevo como media hora Buscando El dichoso banal Y no lo encuentro Media hora Buscando Con el raptor Y nada Eh, aquí Aquí Hay, aquí Hay Se me pican Me están picando las avispas Vamos Vale Ahora ¿Dónde estoy? Uh, las pirañas Oh, chaval Quería que era la piraña LOL Corre, corre Quítate del medio Que susto me ha pegado Creía que era la piraña Y después Va a salir el cocodrilo Ahí A ver, velocidad Mira que chulo, eh Como brilla En la oscuridad Ahí ha andado tanto Que ahora ya no me acuerdo Donde estaba Llevo perdido Un buen rato Gente Lo único que hago Ve Cangrejo Espino Espinosaurio Pero no me acuerdo Donde era Tío Vale, vale Ya sabemos Donde estamos Ya sabemos Madre mía Llevo una hora Dando vuelta Al final Me va a caducar Una miel Verdad Míralo Me van a caducar Todas Chaval Hostia, no Me acaban de caducar Todas las mieles Vale, chicos Pues Ha habido una actualización Me tiró antes Y ha habido una actualización Y Ah, pues sigo vivo Sigo aquí en el mismo lado Uy, mis raptors Ha habido otra caja Al final me ha cago Con todas las cajas Loco Es lo único que voy a hacer Madre mía Ah, que hay una sola Vale, a ver Durmete ya Venga 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 Vamos Por fin El nivel 48 Pero bueno No está mal A ver ¿Qué le gustará más La prime O el cordero Me da rabia Porque no hemos quedado Sin topo Por Por tardar un montón Tío Por tardar un montón Que ha caducado La La miel Y me da una rabia tremenda ¿Sabes? Esperamos En el siguiente capítulo Iremos a por el topo Vamos a ir por el topo Y le haremos la La montura esa De metal Que tiene ¡Ole! Ole, 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 ole Nivel 71 Bueno Tampoco está tan mal Tan chulo Tío Con las luces Vale Otro nivel Ya por lo menos Compañero Tenemos montura Para movernos Por el mapa Con el raptor Y con La llena Que por cierto Si queréis ponerme Algunos nombres En los comentarios Os lo agradezco Porque yo Para los nombres Soy malísimo Si queréis Que alguno Se llame Como vosotros Os lo pondréis Sin problema Si queréis Se lo pondré Sin problema Oje piel piel Bueno chicos Pues vamos a dejar aquí El capítulo de hoy Espero que les haya gustado Al final Fui a por el raptor Y a por La llena Que es lo que quería hacer hoy Aunque también Como vi el topo Y estuve buscando Y dando un montón de vueltas Buscando la miel Y al final Se me caducó Cuando ya Había encontrado El sitio Donde estaban los topos Pero bueno Ya iremos Más adelante Así que si os ha gustado Un fuerte like Suscribiros al canal Os recuerdo Que también tenemos Un sorteo Y nos vemos En el siguiente episodio De haber rechazado Adiós Gracias por ver el video